para hacer la parte del cuello vamos a coger dos trozos de tela dos cuadrados y vamos a cortar dos círculos de 19 centímetros para hacerlo muy fácil ponemos doblamos la tela y luego cogemos el círculo lo doblamos así y ponemos aquí y señalamos y por ahí es donde vamos a cortar, podéis cortarlo directamente o lo señaláis y luego lo cortáis luego una vez que tenéis este círculo vamos a señalar otro de 10 centímetros en este lado señalamos 10 centímetros así pero esta vez no vamos a cortar por el frito vamos a cortar un poquito un poquito menos en vez de cortar justo por por donde hemos señalado vamos a cortar como medio centímetro y ya tenemos un círculo con el otro cuadrado hacemos lo mismo a estos círculos que vamos a superponer uno encima de otro vamos a cortarlo para luego poder coserlo y darle la vuelta vamos a darle un corte aquí vamos a sujetarlo con alfileres y esto va a ser el cuello al darle la vuelta quiero que se vea la puntillita esta por el filo entonces se lo voy a poner hay que ponérselo desde dentro y así cuando luego lo giremos esto va a quedar así entonces hay que ponerlo por el derecho esto va esto va con esto y esto tiene que ir entre medio de las dos lo ponemos ahí así va por todo alrededor y este encima bueno mirad lo que he hecho para que no se me suelten y se me mueva lo que he hecho es que lo he sujetado con hilo un poco para aquí así y luego el otro una vez que está sujeto lo voy a poner encima así lo voy a poner encima y voy a coser desde aquí todo alrededor vuelvo para acá y vuelvo así para aquí y dejo este trozo abierto para luego poder darle la vuelta ¿vale? voy a coser la máquina bueno veis una vez cosido por aquí le vamos a dar la vuelta bueno vamos doblando esto de aquí y queda y queda ¿veis? el cuello lo sacaremos bien y lo vamos a dar una planchita ¿vale? porque para que quede bien vamos a dar una planchita esto de aquí lo vamos a meter para adentro y lo vamos a darle una puntadita ahí una puntada invisible ¿vale? lo metemos así para adentro y vamos a darle una puntadita voy a darle una planchita ¿vale? ¿veis como queda? con el pilito ahí si queréis ponerle alguna cintita ponerle algún adornito algo ahora es el momento ¿vale? ya porque luego será más difícil ahora con un hilo de torzada porque tendremos que tirar vamos a pasarle un hilo por la parte de dentro para luego tirar y que quede funcidito entonces pasamos el hilo por aquí muy cerquita del filito ¿vale? esto mismo que hemos hecho para una faldita para un un delantal también le podéis poner un delantal si queréis en la parte de de aquí hacerlas a una faldita o algo y sería una galletita una nina así con el listo o sea esto ya es se pueden hacer diferentes y tener varias varias galletitas que sea un chico que sea una chica voy a tirar de este hilo para que no se escape ¿veis? y vamos frumpiendo y esto es lo que vamos a ponerle en el cuello luego los hilos esto ya los perdemos ¿vale? pero de momento se los pone así para ver como le vamos colocando el cuello quiero que esto quede así esto es lo que vamos a ponerle como nos guste ¿vale? vamos poniendo bien una vez que lo tengamos podemos darle una puntadita esto así que le voy a dar nada unos puntitos de pegamento para que se quede pegado así que no se mueva mucho el fructe que no voy a ponerle para otro entonces voy a hacerle aquí primero primero voy a cerrar esto un poquito un poquito un poquito un poquito así ya no se mueve lo que es el cuello un poquito